hola mi gente youtube sean bienvenidos a este tutorial definitivo de cómo desbloquear la torre del tiempo del meteorito revelada por el tío Ed Boon que es el creador del videojuego esto es súper que fácil y sencillo solamente tenemos que esperar en este menú que dice torres el tiempo esperar exactamente 10 minutos cada dos horas por ejemplo la torre aparece exactamente número par ya sea las 6 8 10 12 2 4 6 8 de la noche solamente número par y por ejemplo 8 y 10 aparece 10 y 10 aparece tenemos que estar conectado antes de los 10 minutos de cada dos horas correcto entonces supongamos entramos 8 y 5 de la noche esperamos que pasen 5 minutos a que aparezca el meteorito para cazarlo correcto y tenemos que cuando aparece el meteorito lo estamos cazando tenemos que presionar izquierda arriba izquierda derecha izquierda arriba arriba no importa la posición de la torre en que ustedes ustedes estén solamente hay que presionar izquierda arriba izquierda derecha izquierda arriba arriba aparece en la parte de abajo del vídeo y también en la descripción del vídeo y ahí vamos a bloquear una torre especial que pide muchísimas almas pero es una torre que nos va a dar complementos en la liga de combate entonces vamos a esperar que aparezca el meteorito ya mismo aparece este meteorito especial que aparece cada 10 minutos después de dos horas correcto entonces esperamos el meteorito ahí está izquierda arriba izquierda derecha izquierda arriba arriba ahí apareció la torre correcto ahí me ahí desbloquee la torre durante el tiempo que aparece el meteorito ahí logré desbloquear la torre y vamos a ir a ir a dicha torre especial entonces se llama la torre can un doom es una torre random puede tener otro nombre y ahí vemos que nos da skins y partes complementos de los trajes esto es súper importante y todo lo demás entonces obviamente para activarla nos pide unos requisitos que son almas corazones y también monedas ponemos las 250 mil monedas las 500 monedas y las 2500 no sé si estos requisitos sean para todos y podemos repetir por una hora completa obviamente la torre por una hora y luego se vence dicha torre del tiempo entonces lo importante es hacerlo a tiempo con cualquier personaje y si nadie utiliza los consumibles esta es la oportunidad para utilizar los consumibles que ustedes ven a continuación en pantalla voy a poner en slow motion en el vídeo para que ustedes se den cuenta los consumibles que yo uso utilizo este de vida este consumible de vida que cada 10 segundos me pone en la vida no recuerdo cómo se llama y también utilizo un consumible de unas katanas que hace daño cada cierto tiempo ya y me voy a un consumible de toda la torre como es una sola torre de daño físico esos son los consumibles exactamente que yo utilizo hagan en una foto no sé como ustedes quieran pero este es el tutorial definitivo se los aseguro que de otra en otro canal no van a encontrar explicado como yo lo estoy diciendo entonces es paso a paso vemos ahí la dentro de shao khan que se va a enfrentar junto a rey porque es mi personaje favorito y le vamos a ganar y ustedes van a ver que me van a me va a dar si un complemento sí o sí obligatorio de rey entonces ahí vemos a rey le va a ganar a shao khan y nos va a dar un complemento creo que es de rey o nos puede liberar brutalities para aquellos que han desbloqueado los brutalities especiales y también nos puede dar también o sea una skin de la liga de combate esta es la oportunidad para aquellos que se han perdido la liga de combate no entonces podemos como les digo este proceso repetidos por una hora completamente obviamente si ganamos no todas las veces que ganemos nos van a dar obviamente trajes diferentes y complementos ahí me da un brutality y también un aumento que no lo utilizo estos aumentos hoy sirven para la liga la liga de la liga de combate no sino las torres del tiempo correcto y bueno ahí otra vez vamos a activar para que ustedes se den cuenta la torre de shao khan esta que me apareció a mí otra vez vamos a usar a rey le usamos el mismo traje de rey ponemos otra vez los consumibles pero esta vez voy a usar otros consumibles no hay ningún problema es el consumible que ustedes se les haga más fácil o el que tengan a la mano entonces usamos al tío rey y listo vamos otra vez al daño físico ahí estoy poniendo en slow motion para que ustedes se den cuenta cuáles son los consumibles que yo utilizo y todo lo demás no que esto es súper que sencillo y fácil entonces no hace falta aumentos ni nada sino que con los consumibles es suficiente para poderle ganar a shao khan y no haber perdido las monedas que ingresamos para liberar dicha torre entonces su cuerpo super que fácil y sencillo chicos exactamente vemos la dentro de rey otra vez contra shao khan les vamos a repetir el proceso a esto se lo conoce como farmear correcto farmear porque razón porque estamos repitiendo como un proceso como un bucle por así decirlo entonces vamos otra vez a pelear contra shao khan obviamente vieron que yo activé activé la inteligencia artificial entonces yo no estoy peleando es la guía la cual está peleando entonces bueno para no llegar al vídeo vemos ahí que le ganamos a shao khan justamente con un fatal blow y todo lo demás entonces esta es la oportunidad chicos les aseguro precisa para aquellos que se han perdido partes o complementos de ciertos personajes favoritos de la liga de combate porque en esta ocasión está confirmadísimo que si están partes de la liga de combate o trajes pero lo recomendable es usar un traje anterior a la liga de combate por ejemplo un traje que te dieron de warrior entonces eso eso es importante para desbloquear otras partes de la liga de combate espero que el vídeo les haya sido útil no olviden comentar y suscribirse y